Bueno, hemos vuelto a los streams donde salgo yo y llevo la tablet para controlarlos, que bien, correcto, hemos, está llena de botoncitos, que guay, bienvenidos a un nuevo episodio de, oh, sorpresa culturizado en Gen Z, hemos vuelto, vamos a. No puedo decir que son unos, no hombre, no hombre, no, no, o sea, ya tenemos que cortar esto, eh, voy a tener que editar para meter un pitido aquí, si, si, increíble, producción nos va a traer cosas, porque vosotros no lo veis, pero ahora estamos en una especie de bunker medio insonorizado, si que lo veis, porque si, si vais a mi cuenta de Instagram, y vais a las stories, vais a ver, más o menos, el medio bunker. Ah, vale, uno para ti. Gracias. Cómete el churro, y ya está. Churros porque es Navidad. Y porque tenemos también las luces Navidad. Pues eso, o sea, es Navidad porque estáis viendo que es Navidad, o sea. Entonces, eh, estamos todos, está Iska Carmon aquí presente, estoy yo, que soy Íñigo Sendino, también aquí presente, tenemos aquí delante a Mario, así que. Que no lo estáis viendo, pero. Bueno, ¿cómo que no lo estáis viendo? Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Vamos a jugar como queda claramente aquí expresado a la versión de Switch. Entonces, el mando que tenemos. Con mando de Gamecube. Es de Switch. El recorte de esa cámara es techo de puto culo, ahora que me doy cuenta. ¿Por? Porque se ve la parte de arriba y la cortina que no se debería ver. Bueno, bueno, hoy nos lo vais a permitir. ¿Por qué Íñigo no está en condiciones de modificar nada? No, hoy estamos en servicios mínimos. Así que, salvo que se oiga muy mal, que producción ahora me dirá si se oye muy mal o no. Salvo que se oiga de culo, lo que se vea en la pantalita, da igual. Lo importante es que se oiga y que se vea el juego. Así que, Iska, dale. ¿Por qué? ¡Para adentro! ¿Para adentro? Yo vengo a ver, eh. Íñigo viene a ver y a asistir, porque como podéis saber, soy bastante manco en lo que viene siendo mayoría de videojuegos. Y bastante lento. Y bastante lento. Así que, como detallito, press plus. Plus, claro, plus porque aquí no voy a estar. Eh, tu partida era la de abajo a la derecha, la de 8. La de 8, efectivamente. Sí, porque la primera es la mía, la segunda creo que es la de n***, la tercera es otra mía que me dicen por los loles. Así que, la tuya es esa. ¡Ostia! ¡Ostia! ¿Qué? ¿He dicho el nombre? ¿De qué? Nada, déjalo. ¡Ah, vale! No, 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 luego tienes que censurar eso. ¡Ostia, también! ¡También! Y también tienes que censurar los hostias. Así que, ¡hostia! ¡Vámonos! ¡Tira pa'l castillo! ¡Otra vez! ¡Ah, es verdad! La cámara que era re turbia, compa. Pero ve recto, por Dios. Puedes pisar el jardín. ¡Wii! 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 No, que luego se me enfada Bowser. Porque le piso el jardín del castillo. ¡Pa' adentro! Era una rayada esto. Era una rayada muy... ¡Eh! ¿Tú qué eres aquí? Esa es nueva. Antes no estaba. Se habla con la B, efectivamente. Ah, sí. Estoy orgulloso. Mira, si cortamos la mitad de eso, es muy turbio, ¿eh? La princesa y yo, bueno, es... Todo el mundo está atrapado en este castillo. Pues yo acabo de entrar, pa. Bowser ha robado las estrellas del castillo. Está usando su poder para crear su propio mundo en las paredes y en los cuadros. Que esto ya lo hemos visto, porque ya hemos entrado en un cuadro. Esta señora no te va a decir nada nuevo. Esa es la cosa. Dale pa'lante. Ah, pues... ¿A dónde podemos ir? Entra en cualquiera de las puertas. ¡Pa' allá! Bueno, de hecho... No, en aquella ya entraste. Aquí, aquí, aquí voy a entrar. Ve a la de atrás. Ah, en esta también entraste. Pero bueno, dale, dale, dale. Nada, nada. Si lo hemos hecho, no lo vamos a repetir. Ahí está, venga. Una random. Aquí sí que entramos. Ahí... Sí, pero te dijo que necesitabas la llave. Que no tiene. Ah. Prueba. Oye, probamos, probamos. Aquí muchas pizzas no hay ahora mismo, pero bueno. No os preocupéis. Ah, sí, sí, tienes la llave. Tenemos llave. Venga, venga. Tenemos llave. Me enfrenté a Bowser, no me acordaba. Me enfrenté a Bowser, me enfrenté a Bowser. Claro que me enfrenté a Bowser. Ahí hay algo. Joder. Por ahí no vas a poder ir. Así que tira... Pero... ¿Por aquí? No, no, por ninguno de los dos. Necesitas 30 estrellas. 30. ¿Y esto qué coño? Y por ahí, en cuanto intentes saltar, tienes un... Techo. Y tienes una... Bonito techo. Vale, pues... Vamos. Bajamos. ¿Qué hay aquí? Pues es una... Impresionantemente buena pregunta. ¡Eh, Joe! Fuego rojo. Fuego rojo. ¿Otro? O ya todos. ¿Qué coño es? ¿Todos? Pues todos para nosotros. Y servilletas. No sé qué coño es esto, pero me da mal rollo. Vámonos al Lavaland. Boil the Big Wully. ¿Vale? O sea, tienes que cocinar al Wully gordo. Toma. Ah, gracias. Joder, estaba lleno de azúcar ese. Básicamente ahí te está diciendo que evites que te empujen. Si te empujan los enemigos, principalmente todos en esta pantalla, te van a empujar hacia la lava. Principalmente todos. Vale. Principalmente todos. Ok. Gracias. Me sigue... Efectivamente, y la lava hace eso. Vale. Porque es lava. Me sigue flipando el tema... Joder. No sé cómo me he recuperado. Yo tampoco. Sí, te empujan todo Cristo. Me sigue flipando lo de las texturas que así no es como se ven en la Nintendo 64. What the fuck? Esa... Ah, que es un enemigo. Sí, el ojo es un enemigo. A la patente otra vez. Tiene tres vidas, eh. Es que... Digamos que el Speedrun no sale muy bien y menos cuando la cámara de este juego se... Sinceramente, el juego será la hostia. Pero... Otra cosa que acesorar. Pero la cámara es una mierda. Pues deja de decir. Esas palabras. Vete minutando. No, no, no voy a ir minutando. De hecho, no sé si lo quitaré. Nada de eso. Bueno, muy bien. Yo lo que decía es que todo esto de las letras y todos los icones y todas las texturas que se ven bastante nuevas. Todo esto lo hace en tiempo real porque realmente... Este juego lo que tiene es la ROM de la Nintendo 64 y un emulador. ¡Ah, fuck! Pero... ¿Has las cosas bien? ¡Eh, yo! Coge, coge, coge las monedas. Coge las monedas. ¡Uh! Que me mato, que me mato, que me mato. Que me mato. ¡Guapa! No nos ha pasado todo desde que... Vas simplemente a moverte. Te queda una moneda por ahí. Ah. Ahora se va a hacer el nombre. ¡Ah! ¡Hala! Estrellita de monedas rojas. ¡Joder, compadre! ¡Ahora corre! Es que lo sabía. Es que lo sabía. ¡Olé! ¡Olé! ¡Dios! ¡Ha cogido una estrella quemándose! ¡Olé! ¡Uff! Ya, y ahora hay que saltar otra vez. Claro, hay que saltar otra vez. Claro, guardar y continuar. Si van a continuar. ¡Hala! ¡A por más crack! Porque eso ya lo hemos conseguido. Pero ahora hay que pasar para otro lado. Tenemos una de tres. Claro. Producción me ha dado churros, pero no me ha dado chocolate. Y yo estoy indignadísimo con esta situación. Y como podéis observar, niño es un niño pequeño. ¡Correcto! O sea, como tengo churros, pero no tengo chocolate. ¿Puedes? No, tardan en recuperarse la puta vida y media. No, no, crack. Tú conmigo no. Ni se te... Me voy. Me voy al culo. Me voy al culo. Bueno, menos mal que no has entrado en el bucle de la lava. Pero casi. No, ahora esto pasa. Sí, sí. La moneda roja pasa. Y vete a buscar otro. ¡Ah! 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 ¡Estoy sufriendo mucho! ¿A dónde coño vas? Ahí tienes el biopulli. ¿A dónde coño vas? ¿Yo qué tengo que hacer contigo? Imagínate. Tienes que cocinar. Bueno, hervirlo. Tendré que empujarle, ¿no? O hacer que caiga. El suelo no va a caer. ¿Y cómo coño le empujo? Bueno, pues empujando. Ah, esa es una muy buena respuesta, niño. Efectivamente. Voy a ver si puedo corregir la cámara. On the fly. Flying free. Pa, 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 pa. Ah, pues. ¿Ya está? Joder, para tres segundos que no miro. Le he tirado. Sí, sí. ¡Ah, coño! Que se rompe esa mierda. ¿Puedes? La perspectiva de este juego me mata. La perspectiva de este juego me mata mucho. ¡Ole! Queda una estrella. Y creo que sé cuál es el otro camino. ¿Queda una estrella? ¿Cómo que queda una estrella? ¿Cómo que queda una estrella ahí para coger? ¿Ves? No, no. Tienes más, tienes más. En cada mundo tienes seis. No, no, sí, coño, pero... Prefiero de estas ranas, menos. No, 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 no. ¿Qué debería estar hacia allí? ¿Has visto cómo se llamaba? ¡Ah! La estrella. ¡No! Vas a morir. Uy, pues no, pero casi. Pues si no me acuerdo mal, se llamaba Bully de Bullies. O sea, que vas a encontrar otros bichos como ese. Con el que hacer cositas bonitas. ¡Amigo! Bueno, bueno, ni tan mal, ni tan mal lo llevas. Eso, por donde está pasando ahora mismo, es una M. De Mario, básicamente. Brutal. No sé cómo coño no me estoy cayendo. Miquel nos dice que se escucha bien. Yo me estoy dando cuenta de que la cámara iba abajo a la derecha. ¿Qué coño es eso? ¿Cómo lo abro? ¿Qué? Eso no se abre. Le puedes dar patadas. ¿Cómo? No me acuerdo cuando se le da una patada. Ah. ¡Uh! Bueno, has llegado al Bully otra vez. Ni tan mal. Ya, ahora la pregunta del millón. Que me va a tirar, compadre. Que me va a tirar. Como que me tira. Al polo. Vale, Bully de Bullies. Y ahora yo, ¿cómo coño? ¿Cómo? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué coño tengo que hacer? A ver, tú fíjate en el nombre de las estrellas. Siempre te tienes... ¿Bully de Bullies? Pues sí. Pero que tiene que ser el plural. Tienes que encontrar Bullies chiquititos por ahí. Producción, mi petición del chocolate no puede ser atendida. Quiero churros con chocolate. Mira, aquí tienes el chiquitico. Sí. Pero hay más. Hay más de esos. ¿Cómo coño? ¿Cómo coño me llevo a este? No, no te tienes... Tú no te los tienes que llevar. Los tienes que matar. Justamente como acabas de ver. Has cambiado la cámara. Atrás. Vale. Pues ahí había uno y había otro aquí. No. Aquí estaba el ojo este de bicho. Sí. ¿Qué hace este bicho? Pues esa es una muy buena pregunta. ¡Ah! ¿Qué coño? Vale. Joder. Se ha bokeado. Me sirve. Ven crack. Au. Ahí, ahí, ahí. ¡Uepa! ¡Uepa! ¡No! ¡No! ¡Jos! Pues me muero. Es que de hecho me muero. De hecho me muero. Venga, va. Se murió. ¿A cuántos tengo que cargarme? Que esa es mi otra pregunta. Aquí pone algo. ¿Tú quieres también chocolate con los churros? Eh, ¿qué chocolate es? Cacaolac. Eh, sí, porfa. ¿A cuántos pulis tengo que llevarme? No, no, tienes que llevar. Tienes que matar. Pues eso, llevármelos a eso. En el sentido de llevármelos de matarlo. Son tres. Pero no son los tres que has matado. Eso sí te lo puedo decir. Ah, pues aquí se. Son otros tres. Observa. Es que observa. Si has ido hacia un lado. Y no te... Es que estás hacia allí. Pues vas hacia otro. Ahí hay algo. Au. ¡Ay, mordi! Joder. Compadre, la perspectiva de este juego. Compadre, la perspectiva de este juego. Vale. Eh, ahí hay un bicho. No puedo mover la... Amigo. Hola. Amigo. Hola. No, 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 no. Podéis dejarme en paz. Una P. Dos fuera. Bien. Vale. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Pues es una excelente pregunta de esta. ¿Para dónde tendré que ir yo? Es que ahí creo que hay un ojo. No sé. Voy a morir como una casa, compadre. Es verdad. Este salto... Que no... Como me salta ahora un fuego... No. 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 Ahí hay un ojo. La cosa está bien. Si esta caja está aquí es por algo. Entonces, vamos a probar a pillar. Uno. Dos. Me reviento. Me reviento. Me reviento mucho. Y me quemo. Y me muero. Son esos tres. Vale. Ligero problema. I have no likes. O sea que es o esta... O esta. Pero ya sé cómo ir. Así que... Speedrun boys. Como me muero ahora me río. Como me muero por hacer lo que le voy a hacer al Speedrun me río. De ti voy a pasar. De esto voy a pasar. De esto voy a pasar también. Bueno, empezamos fuerte. Empezamos más fuerte aún. No, 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 no. Salvada, ¿no? Lo siguiente. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Vamos a coger la caja en esta dirección. Y para adentro. Venga. Una. Dos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Vas bien. Vas. Una, dos. Tres. Te veo fino. Te veo fino. Venga. Venid. Venid. Venid a por mí. Venid a por mí. Pero con la cara destapada. Venimos aquí. Que vengan. Uno fuera. Dos. Ven aquí, crack. Tres. ¡Ey! Y ahora tienes uno gordo. Ven aquí, compadre. Ven, ven. Bicho, ¿puedes focusearme? Gracias. ¿Puedes focusearme? Gracias. Tienes que estar en un rango para que te... ¿Pero qué rango? ¿Pero qué rango? He estado cerca. ¡No! Dios. Vale, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Entiendo, entiendo. Entiendo muchas cosas. No, 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 no. ¿Puedes tirar? ¿Puedes tirar haciendo eso? Vale. No tengo margen. Bien, o sea, estoy... Estoy... Compadre. ¿Qué sufrimiento? ¿A qué sí? Fuera. Ahí está. Ahí estamos. ¡Ole! ¡Guardado! Vale. Lo tenemos. ¿Y ahora qué hacemos? Volvemos a esta, salimos aquí. Como quieras. Vamos a probar otras. Ya que me voy a morir en cero, ¿cómo? Porque no tengo vidas. Puedes conseguir vidas, ¿eh? ¿Cómo? Descúbrelo. Esto es un bucle temporal. ¿Qué? ¿Qué es esto? La cámara de este juego es impresionante, te lo prometo. ¿Impresionantemente mala? Efectivamente. Pues acabo de saltar a la nada. Al mercurio líquido. Venga, para adentro. Swimming beast in the cavern. No hay más que una estrella. Vale. No, no. Hay más estrellas. ¡Ey! ¿Qué coño es eso? Ahí hay un mapa. Sí. Y tienes una flecha roja que pone Usted está aquí. Justo eso es lo que no tenías que hacer. Game over. Game over. Bueno, pues vuelvo a empezar. Yo voy a coger otro. Ah, ¿puedo volver a empezar? Sí. Ah, tal cual. Venga, va. No sé si he puesto la cámara bien con respecto al chat, porque me da que vamos a tapar el chat. Dios, los saltos de este personaje me flipan. Es que sí. Ay, qué bonito. Ya es Navidad en los códigos de cavernos. Ya es Navidad en todas partes. Vamos a hablar al mismo sitio. O sea, no me voy a complicar mucho. ¿No vas hacia aquí a donde hemos ido? No. No. Definitivamente no. Lo hemos ido hacia ahí. Pa, 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 pa. Tengo llave. Claro que tengo llave. De hecho, es que está abierto. O sea, no me hace falta llave. Pa 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 Vale Vale Pues vamos a probar por aquí Hey yo Bestia nadadora de la caverna Bueno Otra vez Evitan básicamente caerte Otra vez Si antes lo he hecho con una cámara, una perspectiva horrible Y me he cargado a los bombom estos pero Potentes Bombom Venga va, siempre me olvido de que aquí tengo que dar al botón Eh, si porfa Ah Vale Vamos a saltar efectivamente Nos pegamos a la pared No me gusta eso Bueno No es de los peores saltos que hay WTF Estoy encerrado No Tienes ahí un palo A ver, tu me vas a decir algo That was not supposed to happen Dime Ah, coge lo que quieras Work elevator for those who wait off here, grab the pole to the left and slide carefully down Pues Para adelante Grab the pole to the left and slide para abajo Vale ahora estoy ahí Muy bien Y ahora para donde Pues para allá Por ejemplo O para allá Por ejemplo también ¡Ey! ¿Qué es esto? Aquí hay una estrella Eso es un marcador de estrella Ahí aparecerá una estrella si haces algo Vale Pues vamos a venir por aquí A ver qué hay Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Vamos para allá Si tú viste o no No gracias Ahí hay una puerta Dale Para adentrísimo Tiene una pintaza de que me tengo que tirar por ahí Pero ahí tienes un mapa Yo creo que tú mirarías A ver Estoy poniendo perspectiva de Mario Cambiando la cámara Ah amigo Vamos a entrar por la izquierda Entonces Tienes Tres puntos Esos tres puntos no me acuerdo Lo que eran Tengo una pintaza de que me tengo que tirar Pues dale Au Sale aquí No, 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 no A ver Esto que coño tengo que hacer con ello? Darlo con el culo Darlo con el culo Darlo con el culo Ya Y eso era A ver A ver ¿Cómo te agachas? Ehhh Pues esa es una muy buena pregunta Cualquier cosa hacia abajo No Hacia abajo te mueve Hacia abajo te mueve Quietazo Eso cambia la cámara Creo que te agachabas Así Vale Pues entonces Epiii Venga Joder no tanto Ehhh Y ahí has cambiado la cámara A ver Espérate un segundo Ehhh Ahí tienes Vale Entonces sería Ahora Saltas y te agachas Y ahora Hay unas monedas azules que han aparecido Donde están No lo sé Esta mierda me mata verdad? Si Eso es gasto Sócico Ehhh WTF Joder compadre Las monedas Las monedas Coge las monedas Coge las monedas Vida ya No veo, no veo, no veo No, no Ese cubo no se puede usar todavía Sigue, 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 sigue Por ahí ya has ido Vete para la izquierda 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 Joder compadre Ahí hay una puerta Ahí arriba ya Ya La cosa va a ser como subir Está de aquí Espera, espera A ver si estar justo encima no va a ser Pues no ha dado monedas Y te ha matado Ajá Ese camino Te puedo adelantar Que no te va a llevar a ningún sitio Sobre todo para tu primera misión Luego ya Al suelo Entonces igual mejor tiras por otra parte Vale Hashtag spoiler Vas a saltar ¿Verdad? Vas a saltar ¿Verdad? No lo suficiente Hay otra forma de que salte más Lea el cartel Creo que me lo hace Vale Vale El problema es que si le del cartel este Picho de mierda Mierda A ver si no A ver si el cartel Ahí Pasa Haga Ya Halt ZL Vale 2 crowd and slide down a slope 3 zL while on the air to pound the ground Ya If you crowd and then jump on the spot You'll do a backwards somersault Croud and jump, we're running for a long jump on Croud and walk 2, never mind. Croud and walk 2? Sí, pero no. Es más bien... No, no, sé perfectamente, pero es que me ha hecho gracia eso. Si no me equivoco es así, es... No. Es agacharse y saltar a la vez. Agacharse y saltar a la vez. Agacharse y saltar a la vez. Mira. ¡Hostia! Vale. No, no, pero eso ha hecho hacia atrás. Ese, ese es el que tienes que hacer, el del piajo. Pues pa'lante. A ver, vamos pa' allá. Venga. Pa... 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 3, 2, 1... ¡Fuera! Sabía que me iba a pasar eso. A mí también me pasa. Primero es agacharse y saltar. Eso es. Fuera. Perfecto. ¡Eh, vida! Pero eso no te da una vida éxito. Así que... Cuidado. En el medio hay un agujero. Así que cuidado. No puedes saltar al medio así. A lo loco. Ah, aquí hay algo. Ahí, ahí hay camino. Aquí hay camino. Eh. No, ahí es por esa puerta. Una puerta... No, no... Black hole. Black hole, entonces... Léelo, léelo. Léelo, léelo. Léelo. Si sueles necesitar estar delante del cártel para poder... Suelo necesitar tener perspectiva de estar delante del cártel. A ver. Izquierda. Eh... El elevador... Elevador... Eso es derecha, no izquierda. O sea, eso. Derecha. El elevador de trabajo y el laberinto. De izquierda, el lago. Eh... ¿Cómo se llamaba la misión? La bestia... Del lago. Del lago... Subterráneo. Opinio. Proceso. Para allá. Tres. Dos. Uno. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue... Sigue, 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 sigue... Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Sigue, 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 sigue. Dale, dale. Pa' arriba, carajo. Venga, ahí estás. Muy bien. Muy... Ah, vea, aquí hay cosas. ¡Aaaah! No sé si tenía que hacer eso, pero los reflejos No, no tenía Tenías que dejarte caer Bueno, pero dale a ese bloque, ¿verdad? Si, si Si me pongo delante Si te pones debajo Eso te viene muy bien One up Ahí estás Al suelo ¡Hostia puta! Compadre, me he estampado Ya lo he apagado Puedo para abajo Esa es la maravilla de este juego Que vas con media vida, entras en el agua Sales y tienes la vida entera Es como, ¿What? Ahí hay una estrella Ahí hay una estrella ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Qué mono! No, no puedes instalar por ahí Pues voy a tener que subir a la cabeza de este pavo Dame un cable, compa ¡Ey! Si, si, te lo voy a echar Jugazo Si, 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 te lo voy a echar Vale Tienes que conseguir que baje la cabeza Y luego subir A ver, compadre O puedo simplemente hacer Eso pero bien No, con eso no vas a llegar Tienes que hacer que baje la cabeza Y luego la jugar Ahí estás, ahí estás Te pones la cabeza Y ahí tú Perfecto No veo nada Y ahora ya puedes ir donde tú quieras Puedes ir a por la estrella Ah, me voy a caer Puedes ir hacia ahí ¿Para qué? Ahí hay cosas también Primero vamos a por la estrella, compadre Uy, casi Casi, casi ¿Te hago en tu vida? Ven aquí Ven aquí Pterodactilo Este bicho tenía un nombre que no me acuerdo Pterodactilo, ven aquí A ver, compadre Hazme Hazme caso Ahí Ahí estás Ahí te he visto Fácil Ya lo tienes Este dinosaurio O dinosaurio Como tú lo quieras calificar Se llama Dorothy Dorothy Venga, al suelo Para adentro En la primera ¿Has ranido al sitio más difícil? Sí ¿Me importa? No Elvate for 8 red coins Yo, te puedo aconsejar una cosa Haz el mismo camino que antes Va, va, va A la primera A la primera Para, para, para Se puede, se puede No, no, desde ahí no puedes No estás en la misma altura Tú depárate Y cámbiate la cámara Jame Dale Dale Jame Jame Salta A doble salto ¿Cómo coño hago doble salto? Saltando dos veces Literalmente ¿Mira? ¿No hay doble salto? Sí Es que tiene un poquito de distancia a la pared Porque no lo puede A ver, crack A ver, crack Espera, no Sí, sí, sí 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 Y ahora No, no hay doble salto Jajaja Vamos Ahí está Jajaja Jajaja Tienes que a mea Ahí, vale Venga, va En parado no vas a poder hacer A ver No, 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 no Ya es suficiente sufrido ya Le he dado No, pero en parado no puedes hacer Si es que no lo he hecho en parado Tienes que ir andando un poquito Te agachas y saltas Osea el agacharse primero Si Tengo que dejar la sensación de que voy a tener que meterme en el elevador ese de cosas Agacha y salta Ahi estas Perfecto Vale A donde coño vas pa Paso Habrá que meterse por aqui No, no, no Sigue hasta que te encuentres a duro No No Tienes por ahi unas monedas para recuperarte de su Para ti y pago el El labrón, el labrón Ahi estas, vale Pa 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 Venga Eh no Ahi hay otra estrella Pero voy a caer igual No te rayes Al agua matos No me acuerdo La verdad No, la verdad Para allá que vamos Venga, venga, venga Eh, Dorothy, cariño, ¿dónde está? Ahí está Vente para acá Pues has visto que aquí podías ir a dos sitios, ¿no? Sí Vente para acá, crack Nada más rápido que un dinosaurio Sí Me siento orgulloso A ver, crack Venite para aquí Aipi Esto es un poco bug A ver, eso que... Por ahí es por donde he entrado ¿No? No No, pero ir ahí... Ah, está cerrado No me importa nada Ah, amigo, ahí puedo subir Vaya Yo te decía ir para allá ¿Puedes girar para... porfa? Porfa Porfa Para allá Para... Hay una forma de hacerlo girar Pero no sé No me acuerdo si era poniéndote... Ah, con esto cambia El tipo de la cabeza o... Vamos a esperar un poquito Hay que tener la vuelta otra vez Bueno, pues aquí estamos En nuestro taxi particular ¿Quieres otro churro? Ahora cuando consigamos el salto Hiciendo una gotita... ¡Bingo! Eso es, ahí estás Ahí estás Ahí estás Tira hacia el otro un poco ¡Yepa! Ahí estás Para arriba Toma Gracias, me lo he ganado Producción Venga para acá Para adentro Interesante Aquí no hay nada más que un agujero Voy a saber Amigo Para ti, para ti Esto salió en el trailer ¡Venga! Dale ¿Por qué te pasas en la capa? ¿Por qué te paso en la capa? La que vas a ver Con el capa Tiene que encontrar un gigante ¡Papapapá! ¡Papapá! Es... ¡Para allí no! ¡Para allí no! ¡Para allí sí! ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Para allá! ¡Para allà! ¡Para allí! ¡No! ¡NOOOOOO! Tienes que llegar hasta ese... ¡NOOOOOO! Eh, ¿Dónde coño es? Se está arrastrando la mente ¡Ah! Vale ¡Eh, Joe! ¡Te calmas! ¿Puedo... Salir de ahí? Puedes salir de ahí Conclusión. Don't fall into the water Polo Eh, sí, pero ya no No, no No, no, no No, no No, no, no Guarda Y ahora, si te fijas por aquí entiendes Moneda de Roca Fíjalo Te va a ayudar El coger de ahí ese EPE La gorra Y ahora puedes ir andando por el agua ¿Cómo que puedo ir andando por el? Sí, sí Tírate agua Ah, pero... ¡Ay, Dios! ¡Cámbia de saltámela! ¡No, no, 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 no! Claro, la gorra dura lo que dura Pero tengo que volver a cogerla Sí Ven aquí, compa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vamos a intentar... Speedrun Vale ¿Cuántas llevaba? Creo que cinco Por ahí hay una No Sí, si hay una Si hay una No, pero justo ahí no Ahí, a la izquierda Joder ¿Y el resto? Son 8 Y el resto lo has visto Y el resto se queda no Vamos, vamos tirando ya Detrás de el pilar, ahí, ahí, ahí Sí, y la otra estaba aquí detrás, creo No Bloqueate ¿Están arriba? Puede ser Para arriba no necesitan No, pero Me apetece, me siento Mario Metálico Hoy me siento Mario Metálico Además, si me caigo al agua me da igual Porque solo tengo que volver Vamos a subir No, 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 salta, salta Alá, Mario Metálico, tira Tira para allá Esta cámara no me... Joder La cámara de este juego me enerva Como a todo el mundo que lo juega A todo el mundo ¿Cómo la gente puede hacer speed run de esto? De verdad Ah, mira Una vida, una moneda y otra moneda Una estrella más parecida Ah, Mario Metálico Ven, estamos en cable, compa Va, va Mario Metálico, va ¡Hir we go! Vim, 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 vim ¡Hir we go! Ajá, dale Partidito Marí, dale Compina, marí Mario Metálico ¡Hir we go! Mario Metálico es muy metálico Es una de las estrellas secretas de Castillo La do con la taza Ole Bueno, sigue, sigue Pues vamos a cambiar entonces Vamos a cambiar Por cambiar un poco así de aires ¿Cuándo vamos a ir? Pues es una muy buena Aquí hemos estado antes, creo Hay más, hay más ¿Recuerdas lo que te he dicho todo hace al principio? Que están todos encerrados Y que Bowser se ha apoderado De los cuadros Y de las paredes Justo de esa no Esto me lleva de vuelta Vamos a entrar Tendrás que volver a otro mundo Para esto hacían falta 30 30 Vamos a volver a esto entonces Ahí Ah, mira, ¿ves? Justo esa tampoco Esa solo es una textura mala Ahí tengo todo ¿Eso qué? ¿Eso qué? Pa, pasa, decirme Si te hunda te pones enfrente ¿A que te pego? ¿Has recuperado tantas esterias? Es que bien Sé cuidadoso Cuando necesitas recuperarte Coleccionas monedas Muy bien Recoja Muy bien Estupendo 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 Ya sabemos Ah, vale, sí El saltito Siempre se me olvidas Eh Porque esto suena azul Pero que no vayas al fuego, por Dios Sí, porque ahora corro más No Espera, espera ¿Puedo meterme aquí? ¿Puedo meterme aquí a nadar? No Eso no tiene la posibilidad Espera Eso Vale, sí No, eso Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Qué hay esto? ¿Aquí no me has estado antes? No, no sé si has estado ahí O si has estado ahí ¿Y a la otra puerta? Oh Sal pa' arriba, sal pa' arriba No, no, no ¿Para abajo? Esa es ¿Y por ahí de dónde está? Ah, pues Esa es una muy buena pregunta Si pudiese Ver algo Esto podría incluso Ah, paso Guay Ah, guay Excluyendo el hecho de que no hace salir del agua Eh, eh Aquí hay un cartel Ah One shall pound The pillar Sí Se cree que Quien llega ahí Tiene que Hacer culetazo Contra En los pilares Me encanta como le llamas culetazo Hombre ¿Qué? Ahí hay una puerta Ground pound En castellano No tiene Es que no es ground pound Sí, es ground pound Es pound No, no Pero Lo encontraré Vale, como bugar el juego O como ground pound No puedo, no puedo hacer eso aquí, ¿verdad? Sí Pues Pues como no No sabes salir del agua Pues como no puedo ¿Puedes cambiarte la cámara y ponerla normal, por Dios? Ahí ¿Mira? Sube Dios, qué bugazos Sube Es lo que he hecho Pero sube al lado del pilar Lo he hecho también Y si mueve Pues salta Salta Ahí te voy ¿Puedes? 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 Compadre ¿Puedes? Aquí te hago Aquí te hago El ultra mega Hiper mega salto Venga Que se puquea todo el juego Que no se puede Venga Aquí No tienes que hacer un mega salto Si no he hecho mega salto Si no he hecho normal Es que no me deja subir Sí, sí te deja subir Lo que pasa es que tú no sabes salir del agua Eso tienes que hacer Pero al lado del pilar Mira Mira, mira Observa Observa No, tienes que empujar para arriba Ahora para arriba Para arriba Ya está Pero En el pilar Que no me deja Mira 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 Joder Peta al suelo Y ahora salta al otro Ah, pero sí que salta O sea, salta a la nada Pero no Ahora ven aquí Es que los controles son un poco raros Porque Tienes que darle para arriba Peta al suelo No me hacía falta Podría entrar sin eso No No podías Vaya, una mierda Una puerta bajo el agua no funciona Vaya mierda Presión Eh, ahí hay cosas Ahí salgo a la nada Por aquí voy ¿Y ese agujero? ¿Y ese agujero? ¿Y ese agujero? ¿Qué es eso? Eh, vanish cap switch Oh Esto funciona Igual Lo que vamos a hacer Del metal Igual, igual A ver Aquí tengo que tirarme ¿Verdad? ¡Hostia! No es mal inicio Pero Intenta coger las monedas rojas Ya, ¿y cómo vuelvo para arriba? No lo puedo Vale ¡Ah! ¿Qué coño es eso? No, no, que eso no te mata Mientras esté vanish No te mata Ahora ya Vale ¿Y ahora yo qué coño hago? No, no ¿Dónde me he metido? Buena pregunta ¿Verdad? ¿Pero por qué tienes la cámara tan mal puesta? Ah, hay ascensor para subir Me viene bien Ven, ven Ven El ascensor del terror ¿Dónde coño salió? ¿Dónde coño salió? ¿Dónde coño salió? ¿Por qué? Ah, ya Claro Claro ¿Cómo puedo subir? ¿Qué si puedes? ¿Cómo puedo subir y todo? Qué manco Que de verdad Ala, para arriba ¿Dónde está? ¡Qué drama! Vete al pueblo Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Eso es lo que vas a activar con el pulsador azul Cuando vayas el pulsador azul No veo literalmente La mitad de la dificultad de la cámara la estás poniendo tú Porque esto no es tan difícil ¿Puedes? ¿Que no quieres? Pues no te rayes ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no es tan difícil Es cuestión de saltar No Vale, me sirve A ver, venga compa ¡Venga compa! Ah, que tengo que ir para allí Madre mía, me he salvado de milagris Madre mía, ¿pero qué es esto? Pero si yo no lo he hecho nunca Dale, dale, dale ¡Hala! Y llego Madre de Cristo Rey del universo Brutal, ¿para una vez que consigo salir? ¿Para una vez que consigue salir? Pa, 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 pa Pa, pa, pa Vale, y ahora ¿Qué coño hago? Pues La verdad es que no tengo la más mínima idea No, 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 no Vale La jodí La jodí bastante duro Salvadísima Claro, tendré que coger todas La ajada Pero que terror con la cámara Me estás dando migraña Coen la puta cámara Me he quemado Puedes, ¿puedes hacer? Puedes hacer lo que ¿Qué cojones? Ahí está Bueno pues me he morido otra vez Vale pues creo que voy a pasar de esto De verdad que no es tan complicado Voy a pasar de eso Y nos venimos aquí ¿Qué hay aquí? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea pero we are about to find Es un lago Ahí hay peces Es un lago Y hay peces No tiene más Es un lago ¿Y por qué puedo entrar aquí entonces? Porque estás en los exteriores del castillo Espera, espera, espera Bowser estaba en las paredes ¿no? Eso no es una pared Eso es un terraplén Pues me acabo de pasar el juego Compadre he salido He salido papo No, no te has pasado el juego Te quedan Unas 107 estrellas Y este paso no vas a llegar a ninguna más Venga amigo Dale Voy a subir por aquí Pues esta no me gusta Así que vamos a por otra Por la puerta principal O por la puerta esa O por algún sitio Por favor A ver Vale y de aquí pues Divino Hemos sufrido con el agua para nada Hey yo Ah vale hay que subir Claro Y yo ahora ¿Qué hago aquí? I mean ¿Cómo coño subo? Pues haciendo salto ¿Qué salto estoy haciendo? Es que está muy arriba Está Está Muy arriba Espera No Joder que no I Esta vista tan chunga Es para Exactamente Intentar subir Doble salto y ya Que no sé cómo se hace doble salto Mira Yo hago uno y dos Doble salto y ya ¿Estás seguro de que este juego tiene doble salto? Acabo de hacerlo ¿Qué? ¿Esta dónde lleva? ¿Esta dónde lleva? Spoiler Sí lo sé A la zona a la que no podía ir A la zona a la que no podía ir Pero Pero Ya ha sido Ya está Venga Vamos a conseguir otra estrellita Por favor Este juego es brutalmente agónico Con su cámara Ahí ya hemos probado Ahí ya hemos probado Pues aquí de hecho no hemos probado Bueno No Lo hemos probado antes Lo hemos probado fuera Red Hot Rock 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 Es aquella estrella de ahí Pero es una mierda de estrella De coger Métete en el volcán ¿Cómo que me metes? Sí, sí Métete en el volcán Vale La pregunta va a ser ¿Cómo coño hago eso? Bueno Pues es que el volcán tiene un cono Y en medio hay un agujero Blanco y en botella El chorizo Es que estás contando efectivamente Con que yo no soy man ¡Ey! Es que ya sé que estás cansado Cásate la boca Cásate la boca Estronzo Encima estás en un ascensor ¿De qué coño te quejas? Un ascensor mágico además Que funciona por bolas Que habitualmente te quieren intentar matar No son exactamente las mismas Puedes Es el mismo sprite Pero no son Efectivamente Es el mismo Bien Y estás otra vez En la casilla de salida Y estoy a punto de morirme Todo el rato Ah Leo sin creer Que me quemo a propósito A ver compadre Tú Tú Menos vacites Puedes pasar de él Menos vacites Puedes pasar de él Menos vacites Excuse me No voy a poder subir ¿Verdad? Antes de que me batea Otra vez Yo quería caer a la plataforma Vuelve a entrar Venga Yo quería caer a la plataforma No quería caer a la plataforma Al que salgo directamente aqui Ah guay Ven por ahí Que por ahí va Venga dale 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 Venga, speedrun, speedrun Vamo, vamos, vamo, 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 vamo Arriba, 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 arriba ¡Ah! Menos Íbamos bien con el speedrun Y ahora es cuando me caigo De una en una, de una en una Sin prisa, no tenemos prisa Esta esta mas cerca de lo que parece 2 Venga, otra vez No, 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 me moriré antes, me moriré antes He consumido todas las monedas, o sea No, hay más monedas Con una hago patatas No, crack Esta mierda cosa ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Corre! Se ha sido buen estrategia ¡Cállate! ¡Cállate! Joder, cuando cambio la cámara sin querer Ahora de una en una Esta está más cerca de lo que parece ¡Compadre! Tienes que ir para adelante, no para atrás Ahí, venga, para otra Venga, para otra Y ya está ¡No! Cuidado con la java, cuidado con todo ¡Ah! Bueno, el segundo game over de este stream Poquitos me parecen Madrecita de la madre Tatatatatatata Cuando no me hace falta los hago todos Es impresionante Muchísimo A ver, ¿por dónde hemos ido para hacer esto? Esta luz viene de arriba ¿De dónde viene? De arriba, no tengo ni idea ¿De donde viene? ¿De arriba? No puedo mirar para arriba Si, si que puedo A ver, que... He cambiado la cámara WTF Controlalo Controlalo Esto posiblemente va a hacer... Si, efectivamente ¿Que coño se supone que tengo que hacer? ¿Que coño se supone que tengo que hacer? ¿Que coño se supone que tengo que hacer? Tienes moneda roja ¿Y tienes un pulsador? ¿Donde hay un pulsador? En la plataforma que... A ver, crack ¡AH DIOS! Ahí hay moneda roja La peor cámara para jugar ahora volando Ahora volando ¡Oh, venga! Dos ¿Que no, que? No, no va a llegar Me he caído No, a ver La... Ya, ¿y yo como coño recupero la sala? las alas El чиñal de triple de llanto de la pantalla De la pantalla ¿Vale? Es para ya que vamos Compadre Está aquí, eh No tienes que ir tan rápido ¿Vale? ¿2 menos? Si paso por ahí ¿En medio me recupera la sala? No la primera las horas tienes que la plataforma como que la plataforma? hay una plataforma no la ves? esa plataforma que hay en medio esa plataforma que hay en medio vale vamos a ir para allí para que? por que bajas? te he mandado que bajes te he mandado que baje vete a la plataforma vete 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 ayy madre de dios madre de dios eres un pájaro sin motor como podes pa 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 ay quien coño eres tu? si gale eh? me encanta porque ya tenemos un montón de mundos donde podemos eeey quien coño sos tu? quien coño sos tu? aquí estuvimos quien coño sos tu? que coño sos tu? que haces? que haces? matalo? matalo como lo matas? pues matalo eeey tiene una jaula pues salta encima porque hay una jaula que coño es esta jaula? excuse me but what the fuck esto es Luigi entra 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 esto es Luigi esto es Luigi 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 Luigi? donde estas? no no aqui Luigi no esta Luigi? Luigi donde estas? su hermano? ah no pero si tienes cosas que hacer ahi si quieres salir sal oye yo no te obligo me voy a tomar fantasmas muy bien Luigi donde estas? su hermano? que aqui Luigi no esta Luigi? ah! cuidado con el fantasma mata puta mierda de cámara coño mira aqui su hermano a ver no veo literalmente nada vete a la verga ghost don't die si puedes salir vivo? si? wow que cojones es esta? escucha escucha oyes? oyes oyes si 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 what the fuck? aaaaaaah este no este no este por la camara normal este no no podes entrar este bowser estas en una pared por aqui es por donde se ha entrado o por donde? si por donde se ha entrado ahi volveremos no por aqui no es por donde he entrado bueno da igual ahi volveremos que es esto? yo estoy cruzando salas no se que coño estoy haciendo aaaaaaah donde estoy? ahi ahi porque hay un ascensor que es esto? ahi lo peor es que hago tus gritos tambien en los auriculares de producción he salido pa afuera no 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 tiene auriculares esta con la tapa porque he salido pa afuera? que hay aqui? que hay aqui? donde estoy? que es esto? luigi a ver si conseguimos una estrella mas por real luigi? que hay aqui? otra puerta vamos a cruzar puertas what the fuck? matalo y dale y dale y dale que no que te cases what the fuck? entra 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 por ahi no podes cago en tu puta desgracia donde estas? en cual de estas cuatro parades estas? no en ninguna ahi en ninguna cojones ee que gracia que es esto? porque hay en un cubo? porque aqui hay una chabola? que es esta chabola? como estoy? pues esa chabola a salir aaa aaa ha salido de su otro lado aaaaaaaa luigi luigi donde estas? aqui hay una puerta la mas facil de estas es conseguir las ocho monedas Aquí hay un piano ¡Aaah! ¡Esto parece! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Estos son los cofres! ¡No, no, no! Ahí no puedes subir No, no, que no subas, que ahí no puedes subir ¡Sal de aquí! Esto, no, 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 no A mí no me vais a engañar Esto, esta mierda que estáis... Joder, qué tenso Esa mierda que estáis viendo ahí Son los cofres que te intentan matar de Dark Souls ¡Qué cojones! ¿Hay algo que no te intenten matar en esta puta sala? El Dark Souls No inventó nada Las monedas, las monedas ¿Cómo coño subo? Haciendo doble salto Dime cómo coño se hace doble salto Pues dándolo dos veces ¿Así? Sí, pero pon un poco de carrerilla, ¿sí, no? ¡Padre! Ahí tienes tu doble salto No contra la pared Que tiras todo esto para atrás Mira, mira, mira Tan sencillo como ¡Qué sencillo! ¡Epa! Se ha hecho un Yahoo Yo creo que Yahoo salió de este sitio Pues pilla la otra ya de paso ¡Ole los caracoles! ¡Ale, pa' abajo! Dark Souls, te estoy viendo Villalba, la próxima vez que te digas que tengo que jugar Dark Souls Mírate esto Ah, brutal Entra por una salgo por otra Siguiente puesta ¡Ah! ¿Vais a dejar de intentar matarme? A matar a los ojos es muy fácil No, así no ¿Tú cómo haces que un ojo se salga de su cuenca? Eh, no sé Pegándole un tiro ahora Primero matar, fantasma No, no, no Que me matan a mí ellos Matar, fantasma ¡Ven aquí! ¡Casi! El hecho de que se le pongan los ojos con X es muy turbio Sí, sí Venga, compa Venga, compa Venga, compa Venga, compa A ver ¿No se supone que por aquí entraba? No ¿Por dónde coño he entrado antes? Ah, es verdad Tengo que reventar Ven aquí, crack Al suelo ¡LUIGI! ¡Ay! ¡LOUIGI! ¿Dónde estás, LOUIGI? Vale, las ocho monedas Que tú puedes Un segundo Vale, genial Eh, vais a entender Porque estoy organizando cosas Para el especial fin de año ¡Bien! ¡LUIGI! ¡Ven! ¡Ah! Venga Hostia Ese doble salto es tan gracioso Vale, por lo menos ¡No, no, 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 no! ¡Que me dispara! Vale, ahora como coño me voy a cargar el bicho Ya está Dando vueltas alrededor La polla Yo, ah, voy a dar vueltas porque no sé qué hacer O sea, el bicho, pues me muero Puerta Ah, ya está, no puedo hacer nada más Ah, vale ¿Te ha saltado dos puertas? Sí, sí ¿Podría bajar por aquí? No Pa, 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 para, para, pa, para Cuando has bajado ha sido en esta sala que te has caído Como ahora Ah Eh, pues habrá que salir, ¿no? Sí, sal Porque de momento ahí no tienes Sal, sal, sal Bajo las puertas Directamente vas hacia un lado Hacia la derecha Ahí está No, 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 no Puerta No, no, puerta Ah A la izquierda, hacia la izquierda Esa es mi izquierda O sea, derecha Ahora derecha Derecha, derecha Pero sin meterte en la puerta Mario, ¿para qué te metes en la puerta? Para allá Ahí Dale, 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 dale Dale, 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 dale Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Pilar Estás aquí, bauze ¿Qué? ¿Cómo pasa? Aquí hay una puerta No, la puerta, ignórala Aquí no hay una puerta Sigue por el agua Ahí, esa Aquí hay una puerta Iñigo, ignora las puertas Olso, Iñigo Hoy mira una puerta Hoy mira otra puerta Hoy mira un ascensor Conseguiremos antes de terminar este stream Una estrella más La respuesta es probable Eh, 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 eh ¿Quieres, quieres, quieres, crack? ¿Quieres, quieres, quieres? Pues no A la que te den Muérete Sí, no me gusta Venga, dale Pa, 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 para, para, pa, 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 para, para Empieza por la primera puerta ¿Cómo que otra vez por la primera? Sí No, no, tú no Vas buscando la moneda roja Tú no Uy, una puerta No, no, no Ahí hay una moneda roja Ahí hay una moneda roja ¿Dónde? ¿El piano de mierda? Sí Tú eres una perra No, joder A ese no hay No hay forma de matar ¿Puedes? De la cámara, estroncho No me sirve de nada Sal de aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Muérete Ya está Vale Estoy dando sal... Ay No, 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 no No, no, no Piano Tarak Soul No No, en la pared no tienes que saltar No, no tienes que saltar en la pared Pero si es que me estoy saliendo en la pared No estoy saltando en la pared Porque empezando porque eso no es una pared Es que lo que haces es así Claro Y no O sea, lo que está haciendo es darle todo el rato Y es como No, hay que hacer Un salto con pasado O sea, quiero decir Que lo voy a hacer aquí Mario salta Vuelves a saltar Cuando llega al suelo Cuando vuelves a saltar Ah, joder Es que para mí un doble salto Para mí y para el resto de la comunidad de videojuegos Un doble salto es En el medio del salto Saltar otra vez Sois unos putos hippies Hala, sigue Ahora aquí, ¿no? Creo que ahí ya es el trago Sí, ahí ya es el trago Venga, dale ¿Podrías pasar ese puente sin caerte? Eh, cámara de Mario ¿Puedo pasar ese puente sin...? No Bien Hala, sal de ahí Venga Por Dios Mira, salió la primera Venga, dale Dale, dale, dale Venga, sigue, sigue ¡Eres tu Bowser! Yo me pego un tiro hoy No puedo Yo no puedo con esto Tengo que estar pitando una mano impresionante Ay Venga, otra vez Otra vez a caer A caerse otra vez A ver Es que es literalmente izquierda, ¿no? Ya está Hala, sigue por esa puerta O mata Mata No, no, no Eh, ¿por aquí hemos venido antes? Sí, sí Venga, compa ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Cómo que cuatro? ¿Cómo que cuatro? ¿Cómo que cuatro? ¿Sólo llevamos cuatro? ¡Sólo llevamos cuatro monedas rojas! ¡No! Aparte de que no, creo que no puede subir arriba Define arriba Igual tienes que matar a todos los, los fantasmas ¿Puedes? ¿Puedes? Gracias Pues la mayoría están muertos ya Te faltan dos Dos que has ignorado Sí, igual tienes que matar a todos los fantasmas Para que podamos cuidar ¡Papapapapapá! Sí, sí, sí Me da que sí Me da que sí Bueno Mario, tú no eras fontanero Toma el cantar ya Ahí te he visto Tenemos un follow más No sé de qué ¿Tenemos un follow más? Un follow más que cuando hemos empezado el skin Ah No ha salido una alerta Ya no soy yo tampoco Porque las alertas van como de... También es cierto que aparece la pantalla pequeñita Pero espera, no, no, no Empezamos desde aquí Empezamos desde aquí Vale Venga, matalo, 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 matalo Ven, ven, ven Ven No, no, no Tienes que darle la espalda Ahora Matalo Bien Vale, coge la moneda Claro Ahora vete para la izquierda Aquí ya hemos estado Mata eso Tienes que ir a la entrada Por aquí otra vez No, por allí Por allí Por allí No pase ese puente Por Dios Estoy literalmente pegado a la pared No, 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 no No, no, no No, 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 no Hay un fantasma más por ahí En las puertas Entra por allá A ver, tú Tú no Tú precisamente no Ah En la otra sala ¿Te acuerdas que antes Hemos He salido Y en la parte trasera De la mansión Había una sala Con dos fantasmas En la parte trasera De la Sí Sí Pues ve para allá Creo O sea, hay que salir Sal por la puerta principal ¿Dónde sale? Por aquí Ahí da la vuelta No será ahí, ¿no? No Además Me va a estar todo el rato Respondiendo Ghost Don't Die Pues me parece muy bien Compadre O sea Ahí hay La derecha La derecha La derecha La derecha La derecha La derecha Ahí Ah Esos dos Dale 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 Ahora los dos Ahora el cojoludo Dos por uno Venga The big bug Enhorabuena por el Bug Bugazo Bugazo Aquí al lado hay una sala pegada Sí Pero no es un bug Y ahora vete a la puerta principal Gracias Y acelera Compadre Brutal ¿A ti cómo te mato? Crack Lo mismo que a los demás Sí, pero es que no tengo No tengo tanto Crack, vente para acá Vente Ven Lleva la de ese centro Ven Ahí, ahí, ahí Y ahora es aquí ¿Va a seguir con esto? Contra una pared Y ahora saltaré Saltaré Eso Al suelo Ah, vale Se empequeñece Ven, ven Funciona igual que el resto Cuando les das la cara Se hace un transparente Ven aquí Igual se bloquea Mira, crack O sea No No puedo Ahora No, 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 no No, no, no Ahí está No, te ha faltado Ya está Ya está ¿Cómo coño subo? Sube Ahí te voy a estar Sabía que era para eso Joder Ni ascensor Ni escaleras Ni mierdas Ascensor tal cual Putos fantasmas De mierda Ay Bueno 43 Como para no Pues Hasta aquí Hasta aquí Sí, hasta aquí porque ya Hasta aquí porque mira Mira, tienes alfombra roja y todo Te quejarás Mario, te quejarás Tienes alfombra roja Puerta random Puerta random Toma 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 Hay puertas de estas A las que todavía no hemos entrado Ya No voy a mirar para arriba ¿No? ¿No vamos a mirar para arriba? No voy a mirar Ay, pues nada Pues vamos a terminar aquí Si esto me hace caso Vamos a terminar aquí Este maravilloso streaming Quiero coger monedas Pero si ya no se Las monedas son mi obsesión Las monedas son Ay Voy a tener que pararlo Uy 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 Hala 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 Venga Pues nada ¿Qué tal este segundo día con Mario? Putos fantasmas Putos fantasmas Creo que podríamos resumir el vídeo literalmente en putos fantasmas No sé Básicamente sí Pues nada Hasta aquí este vídeo tan maravilloso 14 estrellas A ver si terminamos Llegando a 30 en algún momento No Nunca O algo Siguiente Emisión en Twitch Pues no tengo ni puta idea Porque esta semana Hacemos Los secretos de la radio No, no Voy a cruzar los dedos Porque creo que Vamos a hacerse reansear En la presentación De la asociación vasca de podcasting Si es que se presenta esta semana Si no Igual no En cualquier caso Estamos en Twitter En Twitter Y en Bueno Y en Instagram también Instagram menos Pero básicamente En Instagram es mío Básicamente En Instagram Estudio las historias Efectivamente En Instagram es mío Las publicaciones son cosas de producción En fin ¡Gracias producción! Venga Hasta aquí esta emisión Un saludo Y Feliz Navidad A luego